Y hoy lo recibo con cachita porque es una de las canciones que Pacheco siempre cantaba cuando lo invitaban a cantar y es que resulta que esta semana habría cumplido 90 años. Resulta que él llegó de Barcelona en 1932, su papá venía huyendo de la guerra civil, él cuenta que de niño veía los estallidos y le parecían súper entretenidos porque no tenía ni idea de qué estaba pasando y los veía con el hermano, pero pues si ustedes piensan la violencia de la escena es enorme. Llegó a Colombia en esa época y se convirtió en uno de los animadores más importantes de la televisión colombiana, de los más queridos, de los más revolucionarios. Además, se puede contar la historia de la televisión a partir de su vida porque la primera vez que apareció fue en el 57, o sea, menos de tres años después de que la televisión llegara a Colombia. Pero como hoy es viernes y es día de relato retro, nos volvimos a unir con Señal Memoria para hablarles de Pacheco y les tenemos en exclusiva, no mentiras en exclusiva, no porque ya lo vieron, pero aquí hoy en RTBC Noticias a Pacheco contando cómo fue esa llegada a Colombia y cómo fueron esos primeros años. Yo nací en Valencia, España, porque mi padre era español y se casó con mi madre allá en España. Mi madre era colombiana, la conoció allá y como todos los machistas en España también son como aquí machistas, le dijo yo me caso con usted, pero si nos quedamos a vivir aquí. Y como las mujeres son bobas enamoradas todas, igual que los hombres, ella aceptó. Pacheco hizo un montón de cosas antes de volverse uno de los animadores y presentadores más importantes de Colombia. resulta que fue boxeador, resulta que además fue mesero, fue mensajero, fue músico durante mucho tiempo, pasó por tres universidades en Bogotá y en ninguna logró nada, intentó como tres carreras diferentes. Incluso fue mesero en un buque, en uno de los buques de la Armada Gran Colombiana. Y fue ahí donde comenzó a entrar a la televisión porque una persona le dijo, oiga, usted debería ser animador. Pero recordemos ahora a Pacheco hablando de esas travesías por el mar y de esos primeros trabajos. Instale radios en los automóviles, ahí aprendí a conocer una cosa en mi vida que ya me marcó. En ese buque en el que trabajó como mesero se encontró con Enrique Peñaranda que le dijo, usted debería ser presentador. Al principio dijo que no, pero finalmente terminó aceptando y fue un hito para los niños. Los niños lo amaban, las señoras también lo amaban, pero eso tomó su tiempo porque la primera semana que salió en televisión llovieron cartas diciendo que era muy feo para ser presentador. Y es que, por supuesto, se salía completamente del estereotipo. Pero la fama de Pacheco como presentador llegó a tal punto que durante un clásico capitalino, que era para recoger fondos, él aterrizó en paracaídas y ese era el gancho para que la gente compraba las boletas. Va a llegar en paracaídas y ese aterrizaje no salió tan bien, se fracturó una pierna, pero efectivamente todas las boletas se vendieron. Ahora, escuchemos algo más personal de la vida de Pacheco. Aquí está hablando y contando cosas de su mamá. El día que murió, es curioso cómo a un niño lo marca eso. Yo recuerdo que estaba sentado encima de una máquina de coser y una de mis tías salió y me dijo que Inés, que era el nombre de mi mamá, se fue. Como por darme a entender que entonces le dije, no me digan mentiras, se murió. Esas son las pocas cosas que recuerdo. Un referente para muchos en los programas culturales, en los programas de entretenimiento, en los programas musicales y de concurso. Así que qué dicha haber contado con un animador como este, un presentador como este en la televisión colombiana. Y larga vida, Pacheco.